Hola gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, espero que sí, espero que estén sanos. Este es un temazo que me lo pidió acá el amigazo Seba. Este tema tiene la particularidad de que es muy difícil no solo de tocar, sino que también es muy difícil de replicar el sonido que logra. Ahora les voy a contar con qué lo grabé, con qué grabó Mark Knopfler también este temazo. Y bueno, vamos a ver el clip y empezamos con el tutorial. Bueno, che, díganme qué les pareció, si les parece que me acerqué un poco al sonido, al toque. Este tema lo grabó Mark Knopfler con su banda Dire Straits, lo grabó con una Gibson Les Paul enchufada a un Marshall directo, y hay todo un mito alrededor del sonido de este tema que es muy particular y que el mismo Mark Knopfler dice que nunca lo pudo replicar, ya que no sabe si fue la posición de los Jules 57 que usaron para tomar el sonido o si habrá pasado algo en postproducción que le dio ese sonido tan abierto. Tiene también muchas influencias, obviamente, de la música que se escuchaba en esa época, que era el synthwave o lo que hoy conocemos como la música de los 80. Así que seguramente buscando ese tipo de sonidos dieron con un sonido muy particular que es muy difícil de replicar y está muy bueno para tocar. Bueno, vamos a ver cómo arranca. Antes de empezar con las notas, les paso un ejercicio que es muy interesante que lo puedan hacer antes de empezar a tocar este tema. Y tiene que ver con el estilo de picking de Mark Knopfler, que como ya todos saben, no usa púa, toca con los dedos. También lo que se me hace particular a mí o lo que veo en los videos, en los que se ve bien la mano, es que él toca con la yema de los dedos. Le da un sonido muy particular. John Mayer hace algo muy parecido también. Y lo que vamos a hacer es concentrarnos entre la cuerda 3 y 4. A veces toca también la cuerda 2, pero nos vamos a concentrar en la cuerda 4, dedo gordo, cuerda 3, dedo índice. Y bueno, vamos a probar los dos patrones que hace, que son. O toca con los dos dedos juntos, o toca con los dedos alternados. Acá lo que hace es que con el dedo gordo toca todas negras para abajo. O sea, con el dedo gordo va tiempo. Un, dos, tres, cua. Y con el dedo índice a veces va tiempo. Un, dos, tres, cua. Y a veces va alternando al dedo gordo. Un, dos, tres, cua. Entonces el ejercicio que yo les dejo es hacer un compás, mitad, tocando los dos dedos juntos, mitad alternando. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Si pueden hacer eso, ya tienen la mano preparada para poder hacer todo lo que viene. Vamos a ver cómo arranca. Una de las cosas que me olvidé decir en la intro es que este temazo se hizo conocido por el riff de la guitarra. Nadie se acuerda mucho del estribillo, la letra o la voz de lo que canta Mark. Lo que más nos lleva a esta canción es el riff de la guitarra. Así que aplausos para Mark. El riff arranca en el tiempo dos del compás. Entonces sería tres, cua, un. El primer tiempo hace solo el ruido muteado. Uno. Tiempo dos y tres tocan los dos juntos. Un, dos, tres. En el tiempo tres empiezan a separar. Un, dos, tres, cua. No, biche, te amo, pero no. Bonitita. Bueno, justo en el tiempo tres se empiezan a separar. Miren cómo basta ahí. Un, dos, tres. Tu, ta, 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 ta. Un, dos, tres. Ahí toca el fa en la segunda cuerda, también alternando el patrón. Y siempre con el dedo gordo, acuérdense, marca todas las tierras, todos los tiempos. Vamos a ver cómo sigue con este riff. Ahí queda una quinta invertida de do. Toca sol, do. Baja la quinta invertida de si bemol. Toca fa y si bemol. Yo ya me quedaría un rato largo practicando solo esta parte. Si sale bien esta parte, si la practican bien y le sale bien clara esta parte, todo lo demás lo tienen casi por inercia. Un, dos, tres. La forma más fácil de hacerlo es juntar los dos y tocar todo ese ritmo con los dos dedos juntos. El tema está en sol menor y se maneja todo en la escala de sol menor. Bueno, esa es la parte más fácil dentro de todo. Lo que hace es, sigue con las quintas invertidas de sol. Quinta invertida de si bemol. Toca el re acá en la quinta. Si bemol. Do. Una particularidad de acá es que antes de atacar la nota la arrastra y hace un silencio, miren. Bueno, ahí estamos por llegar a la mitad del riff. Pero fíjense todas las particularidades que tiene hasta ahora. Sobre todo con esta mano. Y hay que practicarlo a esta velocidad, bien lento. Bueno, ahí llegamos a la mitad del riff. Y hace algo muy particular en la mitad que es hacer sonar el armónico de re acá en el séptimo traste, en la tercera cuerda. Justo cuando cierra la primera vuelta del riff. Vuelve de vuelta al riff y vuelve a hacer el mismo patrón con estos dedos, solo que cambia acá en esta mano. Miren lo que hace. Ahí se los toco bien lento. Acá en vez de ir al fa, en la segunda cuerda se va al sol. Presten la atención a esa parte y miren cómo hace con esta mano. Y el riff lo cierra. En vez de tocando el si bemol y el do, toca un fa y un sol, siempre haciendo las quintas invertidas. Algunos lo tocan con la quinta entera. A mí me gusta más cómo suena con la quinta invertida. Ahí entra la batería y repite todo el riff exactamente igual. Con pequeños detalles de dinámica, de toque, de que a veces suenan algunas como suciedades. Es parte del genio de Mark Knopfler poder hacer este tipo de ruidos, estos pifies. Y que queden tan bien y que sean tan característicos. Bueno, espero que ahí lo hayan entendido. Yo ahora lo voy a tocar bien lento e incluso a ustedes le pueden bajar más las velocidades de YouTube. Para que vean bien lo que hacen las dos manos. Pero básicamente el secreto para empezar a acercarse a este riff está en lo que les digo. De tocar a veces los dos dedos juntos y a veces alternados. Y que el dedo gordo no pare nunca de ir para abajo. Bueno, lo voy a tocar bien lento. Cualquier duda que tengan igual me preguntan y yo trato de contestarles por los mensajes. Tres, cuatro. Ahora lo toco a la velocidad que va. Tres, cuatro. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier consulta me dicen. Díganme qué riff, qué temas, qué solos les gustaría que analice, que saque en detalle. Esta semana también voy a sacar un ejercicio de pentatónicas. Así que estén atentos. Si les copa este tipo de contenido, por favor, suscríbanse. Que me ayudan mucho con el tema del algoritmo y esas cosas que hablan todos ahora. Le pueden dar un like o un dislike si les parece que suene horrible. Bueno, che, les mando un abrazo grande. Aguantemos un poco más que ya se termina esta cuarentena. Y volvemos a abrazarnos entre todos. Abrazo, gente. Nos vemos. Abrazo, gente. Abrazo, gente.